Corillo Corillo Bienvenidos a GameTropics, el canal de información de videojuegos 100% Boricua Y en el día de hoy estaremos contestando preguntas frecuentes acerca de que televisor escoger para jugar a las consolas de nueva generación Mi nombre es Santi y te invito a suscribirte, sentarte, relajarte, ponerte cómodo, porque comenzamos ahora Con la llegada de las consolas de nueva generación Xbox Series X y Playstation 5 a la vuelta de la esquina Es lógico que mucha gente se esté preguntando si deben cambiar el televisor que tienen actualmente para acompañar a su nueva consola con un televisor nuevo Lo primero que quiero hacer es recomendar que si ya tienes un televisor a 4K Probablemente no tienes que cambiar tu televisor Durante esta generación con la salida de las consolas Playstation 4 Pro y Xbox One X Sumado a la caída de los precios de los televisores a 4K Es probablemente que si compraste uno recientemente no necesites comprar otro De la única manera que puedo aconsejarte que compres otro es que sea un televisor con más de 4 años y no tenga compatibilidad con HDR O que aún no tengas un televisor a 4K y desees hacer el upgrade En ese caso te recomendaría hacer el upgrade con calma Asegurándote que el televisor sea a 4K real O sea, que tenga una resolución de 3840 x 2160 píxeles Y que sea compatible con HDR10 Plus Y que al menos tenga un puerto HDMI 2.1 para frame rates de hasta 120 frames por segundo en los juegos que así lo permitan ¿Necesito algún televisor en específico para sacarle provecho al Ray Tracing de las consolas de nueva generación? A diferencia del HDR, el televisor no tiene ninguna participación en los visuales con Ray Tracing Eso lo maneja solamente la consola Por otro lado, el HDR es una función que maneja el televisor Por eso te recomiendo un televisor compatible con HDR10 Que es el estándar en HDR Y que si el panel es LED o QLED Tenga al menos 1000 nits de iluminación En paneles OLED puede ser menos Así te aseguras que tendrás la mejor experiencia Con las consolas saliendo compatibles con 8K ¿Me recomiendas que compre un televisor a 8K? En realidad no A menos que tengas el presupuesto y el deseo de tener la última tecnología Pero en términos prácticos no los recomiendo Primero porque a pesar de que ambas compañías de videojuegos Dicen que sus consolas serán compatibles con 8K Eso no significa que los juegos van a salir a 8K Debido a la cantidad de poder de procesamiento que conlleva hacer un juego a 8K Supongo que muy pocos desarrolladores harán juegos a esa resolución Así que me atrevo a decirles que el 8K No es una función que deban buscar en su televisor Además, es muy poco el contenido que hay en estos momentos a 8K Segundo, la diferencia visual entre el 4K y el 8K Es tan mínima que se vuelve poco costo efectivo Por la gran diferencia de precios que hay Ya que podrías comprarte un tremendo televisor de alta gama a 4K A la mitad del precio que te saldría el 8K ¿Puede nuestros televisores actuales sacarle ventaja al audio en 3D? Por lo menos de parte de Sony han dicho que el nuevo chip de audio, el Tempest Traerá mejoras aún con las bocinas de los televisores Sin embargo, esta no será la mejor forma de disfrutar el audio en 3D La mejor experiencia la podrás tener con algún headset con sonido envolvente Por otro lado, las barras de sonido son una excelente alternativa Porque son pequeñas, económicas y mejoran significativamente la calidad del audio Tal vez no al punto de un sistema envolvente Pero sí, lo suficiente para considerarlo una gran alternativa Mucho más eficiente y costo efectiva Así que no cambies tu televisor por las capacidades de sonido Mejor añádele una barra de sonido ¿El mismo televisor me sirve para jugar a Playstation 5 y a Xbox Series X O hay algo que deba buscar para cada consola en particular? No Con un solo televisor estarás listo para ambas consolas Pero el único feature diferente que estas consolas tendrán En comparación con la generación actual de Playstation 4 y Xbox One Es el VRR o Variable Refresh Rate Esta es una tecnología que iguala los frames por segundo del videojuego Con los megahertz en la pantalla Para evitar el screen tearing Que es cuando parte de la pantalla parece descomponerse Y otra parte parece ir más rápido que otra Además de que algunos juegos podrían llegar a los 120 frames por segundo Y en este caso el panel podrá ir a esa velocidad de refresco Que le está exigiendo el videojuego Así que si vas a comprar una televisión a 4K para jugar Búscala con Variable Refresh Rate Que es el equivalente al V-Sync o al G-Sync en una PC ¿Hay alguna ventaja si compro una TV marca Sony Para jugar con las consolas de Playstation? En realidad no Puede ser que tengan alguna app muy específica Para sincronizar el televisor con la consola Y por ejemplo Prendas y apagues el televisor Con el control de la consola O prendas la consola desde el televisor Pero no obtendrás ningún beneficio que cambie tu experiencia El televisor puede ser de cualquier marca Siguiendo las recomendaciones que te di al principio Como Ñapa quería incluir la pregunta de nuestro amigo Sergio Saga Que nos pregunta ¿Por qué cuando entro a Netflix con mi Xbox Se activa el HDR Y cuando entro con la Playstation 4 no se activa? Bueno La Xbox One Slim es una consola con capacidad a 4K Para streaming y películas en Blu-ray Mientras que la Playstation 4 Y la Playstation 4 Slim No producen 4K en ninguna de las funciones En televisión Para poder usar el HDR Necesitas 4K Pero no así en los videojuegos Es por eso que la Playstation 4 puede activar HDR en juegos Pero no en ninguna otra aplicación de TV Es extraño Pero así funciona la consola Mientras que Playstation 4 Pro Tiene capacidad de streaming en 4K Y puede activar el HDR en Netflix Y otras aplicaciones de televisión compatibles Igual que lo hace la Xbox One S Y la Xbox One X Y bien mis panitas Ha llegado la hora de los saludos Y quiero enviarle un saludo a Val Christus Un amigo del canal A HJS la máxima Que me solicita videos todos los días Pero creo que no podría Y en especial a Ricardo Chirino Otro gran amigo personal y del canal Creador del logo de GameTropics Y del Throwback Gaming Y del banner del canal Una persona que aprecio muchísimo Saludos Rips Los invito a que participen del SOMCAST El mejor podcast de videojuegos y cultura gamer Todos los viernes a las 7 de la noche Hora del Este por YouTube Además del canal de Ed Game Room Un amigo desde la escuela superior Y el canal de El Hachi Con quien estaré compartiendo el próximo sábado Así que pendientes Suscríbete si no lo has hecho Dale like si te gustó el video Y déjame tu pregunta o comentario Que yo te estaré respondiendo Espero que pases un excelente día Tarde o noche Y yo me despido Porque lamentablemente Este video se acabó ¡Suscríbete si no lo has hecho!